Muchas gracias, la verdad que muy orgullosos de los chicos, esto es 100% de ellos, trabajo colectivo durante el año, creo que se reflejó durante este campeonato y creo que, como te decía, orgulloso y muy contento. El torneo comenzó siendo una odisea con este viaje a Chile, pero terminó dando sus frutos. Sí, la verdad que fue una odisea, tuvimos por ahí la baja de tres chicos que no pudieron llegar por documentación, uno pudo volver y sí, empezó siendo una odisea, pero terminó de la mejor manera, que fue campeonar, pero como te decía recién, por ahí es mucho más importante el camino de recorrido que por ahí un campeonato. La verdad que sí, orgulloso y feliz, pero creo que si vos mirás hacia atrás, que fue mucho el trabajo y bueno, terminar de esta manera creo que es muy importante. Viajaron a Chile a jugar un torneo, terminaron jugando dos y ganando dos. Sí, cuando estábamos allá ya nos invitaron a otro torneo y bueno, y tenían que jugar dos partidos por día, todos los días, así que jugar al fútbol los chicos sí jugaron. Lo que fueron a hacer es justamente, recién nos decías, off the record, querían jugar al fútbol y es lo que hicieron, ¿no? Jugaron dos, tres partidos por día. Sí, dos, tres partidos por día, la verdad que ellos, fue el comportamiento muy bueno, lo que te decía recién, fue muy a pulmón el viaje, fue en colectivo, nosotros llegábamos donde estaba el complejo donde se jugaba el campeonato, el primer día que llegábamos al estadio, llegábamos en el colectivo de línea, todos nos bajamos con los bolsos, así fue muy de mochile el viaje que hicimos, ¿no? Y a pesar de todo eso creo que los resultados fueron muy buenos. Por momentos parecía que se les complicaba económicamente, pero llegaron, comieron todos los días, pudieron jugar y pudieron consagrarse. Sí, sí, la verdad que en eso agradecerle a los chicos, la predisposición que pusieron, que estuvieron ahí, lo hicimos cocinando nosotros, reciente comentábamos, tres o cuatro chicos se encargaban, hacían comida, comíamos arroz, comíamos fideos, que por ahí es lo más barato y lo más rápido, pero no, todos se comportaban de la mejor manera, todos ayudaban, y sí, la plata, viste, que allá cuesta el doble, todo, así que teníamos que manejarnos en colectivo de línea, así que íbamos, por ahí pedíamos una rebaja, un poco de plata y le decíamos al chofer, nos llevábamos por tanta plata, y así llegamos, y así lo terminamos y lo terminamos muy bien. Muy contento y orgulloso de mis compañeros, una experiencia inolvidable y muy linda, la verdad que con percance y todo, pero terminó todo muy bien. Hablás de una experiencia inolvidable, ¿nunca habían jugado contra equipos extranjeros? No, la verdad que un campeonato así es primera vez en conjunto, nada, muy lindo todo. Y les tocó jugar contra rivales de primer nombre, ¿no?, de categoría, como equipos de Chile o de Colombia, o de mismo Mendoza, como Huracán Las Heras, que están en las primeras líneas, cada uno en su categoría. Sí, muy buen nivel había, la verdad que, como te dije recién, muy linda experiencia, y bueno, la verdad que agradecido nada más. Nacho, además de ver el título y el trofeo que ganaron ahí, veo otro por ahí de mejor arquero. Sí, tenemos al mejor arquero y al mejor jugador también en nuestro plantel, está Rodrigo Flores y Emanuel Olivares. Bien la mención para ellos que el arquero solamente un gol en todo el torneo recibió. Un gol en el torneo y, bueno, en el cuadrangular salió la Bahía Invicta, así que la verdad que él, se portaron todo, defensa todo. Bueno, Capitán, muchas gracias y repito, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por todo.